Recopilación de las mejores salas con mis seguidores. Sala por la Scar evolutiva. El que gane voy a usar la Scar se la gana. Ah caray, eso si me interesa eh. Ahora todos tendrán que buscar una Scar y luego venir a este lugar. Esto se va a poner feo. Bueno antes de ir a la cancha de hangar teníamos que buscar una Scar. Así que vine a comprarme una a la tienda de aquí pero justo había una en el piso. Oh my god. Wow. Así que la agarré y me fui rápidamente a hangar. Soy Francesco. Aquí llegué a hangar y ya varios tenían la Scar. Eso no me lo esperaba. Bueno aquí ya era hora de encerrarlos y que luego se empezarán a matar. Ahora si viene lo feo. Pero aquí se empezaron a encerrar. Eso es aburrido. Y para empeorarlo me mataron. Así que tuvimos que repetir la sala. Bueno en esta sala hicimos la misma dinámica. Y de a poco venían llegando las personas que encontraban una Scar. 10 segundos más tarde. Aquí ya había llegado la mayoría pero empezaron a poner paredes y eso fue lo primero que les dije que no hicieran. Yo destruía las paredes que ponían porque la gente aún no entraba a la cancha pero volvían a poner paredes. Y la perra seguía y seguía. Aquí llegó el momento de matarse solo con la Scar y no podían poner paredes ni ocupar otras armas así que espero esta vez hagan caso. Creo que mejor tendré que hacer otra dinámica. El que salte todos los huesos sin caer se les doy el cuello de tortuga blanco. Puta que ofertón. Pero primero tuve que llenar todo el suelo de minas para que cuando alguien se caiga se muera. Mi corazón tiene pura maldad. Ya está todo lleno de minas así que empecemos. Ahora sí viene lo chido. La primera participante es tostadita así que veamos si logra pasar al menos un hueso. Ah, veremos qué sucede. Logro pasar el primero ahora veamos si logra pasar el segundo. Ahora es el turno de Tom. Veamos si él logra pasarlo. Empezamos bien ahora vamos por el segundo. Bien ahora al tercero. Por el momento aún nadie logra llegar hasta donde estoy yo. Veamos si Santi lo logra. Casi se cae el Santi pero menos mal no se cayó ya que solo le faltan dos más y llega al último. Aquí la zona estaba quitando mucha vida así que les dije que pasaran todos de una vez. Esto se va a poner feo. Lo logró señor. Bueno chicos Tortuga es el ganador del cuello de Tortuga Blanco. El que suba a la torre de Dimasaki con paredes le doy la UMP evolutiva con todos sus fragmentos para que la mejoren al máximo. Puta que ofertón. ¿Y si ustedes se preguntan cómo voy a ver quién es el ganador? Bueno yo estoy aquí abajo pero arriba estoy con mi otra cuenta y veré quién es el primero en subir. Por dios que gran idea. Mucho pero mucho después. Ya han pasado como 10 minutos y aún no sube nadie. Me vengo. Me viva el porno. Me viva. Ahora vamos a esperar a que alguien suba y me mate en mi otra cuenta. La mayoría ya ha avanzado mucho pero nadie ha llegado a la cima. Les dije que ahora habrán dos ganadores. Ah caray. Eso si me interesa eh. Así que por mientras que alguien más llega a la cima intentaré subir para ver que tan difícil es. Ah veremos que sucede. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Policías versus ladrones. El equipo que gane se llevará a la nube flotante. Ah veremos que sucede. ¿Aterrizaje de superhéroe? Hará un aterrizaje de superhéroe. Ya lo verán. Bueno por un lado se encuentran los ladrones. Ay que miedo yo me voy. Y por el otro se encuentran los policías. ¿Pesearme los pinches chingadasas? Ahora se van a agarrar a puñetazos y el equipo que tenga más sobrevivientes se llevará a la nube. Bueno vamos a jugar. Agárrenlo, agárrenlo a la verga. Agárrenlo a la chingada. Pinche viejo mierda. Agárrenlo a la verga. Agárrenlo a la putazos, agárrenlo a la putazos. Hola guacalo. Yo creo que ganará la policía. Pendejo. Bueno por el momento van ganando los ladrones. Los ladrones van llevando ventaja pero yo creo que ahora los policías ganarán esta ronda. Bueno los ladrones ya llevan 5 rondas ganadas. Y los policías. Bueno esperemos que esta vez si gane la policía. A ver a ver ¿qué pasó? Aquí todos se empezaron a ir porque venía la zona. No mames, espérate. Bueno por lo menos veamos quien de estos dos gana. Sala por la VMP evolutiva al máximo. El que logre saltar todos estos bloques sin caerse al agua se la gana. ¿Ya ves Vivi? Esas si son ofertas. Voy a intentarlo para ver si es difícil. Ay que pase. La pase a la primera así que veamos si ellos también pueden. ¿Qué? ¿Estás retándome? Que pase el primero. Veamos si este chico igual logra pasar. Ya han pasado como 5 personas. Parece que el reto estaba muy fácil. Pobre cosita fea. Bueno ahora lo tendré que mandar pa'l lobby. Este chico también se cayó al agua así que pa'l lobby. Veamos si la botsita pasa. Pobrecito. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora los que lograron pasar tendrán que agarrarse a puñetazos y los últimos dos que logren sobrevivir se llevarán la UMP al máximo. Yo también lucharé desde mi otra cuenta para ver si me hago una kill. Ah veremos qué sucede. Agárrenla, agárrenlo, agárrenlo a la verga. Agárrenlo a la chingada pinche viejo mierda. Agárrenlo a la chingada. Agárrenlo a la verga. Agárrense a la putazos, agárrense a la putazos. Agárrense a la putazos, tomar. Agárrense a la putazos pinche viejo mierda. Quedan tres así que debe morir uno más para que hayan dos ganadores. Bueno ellos fueron los últimos dos en sobrevivir así que. Bravo, bravo. Sala por el pase elite, el primero que me mate se lo gana. Ah veremos qué sucede. Caí al final del mapa para poder conseguir algunos botiquines. Bien pensado Woody. Creo que nadie me siguió. Vámonos a la verga, vámonos a la verga. Tengo una idea. A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Me han quitado mucha vida así que voy a buscar un lugar para curarme. Aquí nadie me podrá matar. ¿Qué? ¿Cómo que no? Unos momentos después. Aquí logré esconderme y por fin pude curarme toda la vida. Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcan... Por fin ya tengo toda la vida otra vez, ahora tenemos que tener cuidado para que no vuelvan a quitarnos vida. Por un demonio es lo que faltaba. Aquí cada vez la zona se hacía más pequeña y cada vez más gente me perseguía así que tenía que encontrar un lugar para poder curarme porque ahora sí me quedaba muy poca vida. Me morí por daño de caída así que tendremos que repetir la sala. Esta es la segunda sala por el pase elite con la misma dinámica, el que me mate se lo gana. Esta vez intentaremos no morir por daño de caída. Esta vez creo que no me viene siguiendo nadie. Recién caí y ya me dejaron la mitad de vida. Voy a intentar subirme a ese techo para poder curarme. ¡Dios mío, señor Filoni! ¡Hasta la próxima! Estoy intentando esconderme de ellos para poder curarme pero no dejan de perseguirme. ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! ¡Correle, gordo! Aproximadamente 10 horas después. Bueno chicos, Nacho fue el ganador de la sala. ¡Bravo! ¡Bravo! Dale like si quieres estar en mis salas. El que me mate con la AWM le doy toda la incubadora completa. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Ahora ellos deberán apuntarme y cuando yo cuente hasta 3, ellos tendrán que matarme. ¡Ay, qué pasa! Bueno, ahora empecemos. Uno... A ver, a ver, ¿qué pasó? Bueno, tuvimos que repetir la sala porque parece que no saben contar hasta 3. ¡Eso es verdad! Recuerden que primero tengo que contar hasta 3 y después me matan. No pasó ni un minuto, güey. O sea, mames, espérate. Bueno, este es el último intento así que ojalá esperen a que yo diga el número 3. ¡Uy, sí, claro! Uno, dos y tres. ¡Dios mío, señor Salmon! Ahora veamos quién ganó la sala. ¡Ay, no es tierno!